Y un cabo en el final, y está cargoso de la acción en pelota sobre, cargoso de cabeza sobre el cara, atención announcement a la pelota de la barra, переж Oxford, desintCharles, desintenille, desinteligencia, en la defensa del rival, se equivocan, Pelotero de la pelota, Miguel, atento a la avanzada, pone su pierna y la pelota que ingresa al árbol, uno para River, cero para River, con Salis. Colo, mi Ñdela, dale, 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 dale,. Esa cabunaagonas de�ти sus intentos se alcanzó todo y pon, dos, para River, dos, para River. Como con todo el quiero, el que pita el piso, recibe el 60% de la prisión pasada. Y la cuchufa, cuchufa, cuchufa. ¡Due! ¡Due! Con el pío regresa, por el pieza. Casado segundo paga, con chufa temprana. Miguel que queda con la pierna, el cabezazo de la pelota que se introduzca en el barco. Y tres, para ver, con para ver el cuchufo. Diga cuchufa, cabezazo de el cuchufa, atención. ¡Diga, no lo pego! ¡A la rato! ¡A la rato! ¡A la rato! ¡A la rato! Una jugada divina, el corno del pasado, cabezazo de la cuchufa, en la cara. Solo, y medio chileno, y el pego. Tengo que rebota, se le pegan con cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!